¿Dónde estabas tú? En el trote, en el joseo, en la trance, en la cola, donde nada más contaba con mi esperanza. Me decías, tú no avanza, bújate un trabajo, nada más la dueña no dobló cuando yo estaba abajo. Con un solo bajo, no era que no me bañaba, el hambre de los gralos y el trabajo que pasaba siempre me develaba. Nunca me agoté temprano, me hicieron presión, pero conté con mis dos granos. Atento a mis dos manos, y Dios que nunca me dobló. No hagas fiesta con los míos, mamá, huevo, usted no confió. Y quizás con la valija, pero nunca la soltó, por lo menos te embaló y di que uno lo logró. Muchos antes, el bacano, me apoyaron a mí. Yo estoy claro de quiénes son, pero a ti yo nunca te vi. Es más, lo mío no te va a subir. Muevalo de aquí, que mis coros de gotis son los mismos que tú vienes ahí. Pero tú vienes ahí, tú vienes ahí.